Ferrari corrió todos los años en la Fórmula 1 desde su inicio en 1950. Corrió más de 750 carreras y ganó más de 200. Michael Schumacher es el que más títulos ganó. Creo que sin el deseo de ganar no lo vas a lograr. Uno debe enfocarse en eso. Al mismo tiempo no podés ser demasiado ambicioso al respecto. Por varios años su compañero de equipo fue el brasileño Rubens Barrichello. Para ser un gran piloto necesitas el deseo de ganar, más que cualquier otra cosa. Uno ve tantos buenos pilotos que nunca llegan. O los que son fantásticos porque su deseo de ganar es superior a todos. El director Ross Brown ha estado por mucho tiempo con Michael y tiene la misma filosofía. El deseo de ganar es fundamental. Uno ve pilotos con todo el talento del mundo, con todo el esfuerzo, pero si no tiene ese deseo final, no sirve. Una de las claves del éxito de Schumacher con Ferrari fue gracias a Gene Todd, el jefe de Ferrari. Si uno quiere ser exitoso en la vida, debes tener hambre de gloria. Hasta tenés que estar enojado a veces. Una vez que perdés ese interés, perdés el espíritu. Para mí se trata más del espíritu y la mente. Es mucho más importante que ser joven o ser viejo. Ferrari ha logrado los grandes récords. La mayor cantidad de victorias, más podios, más polls, más títulos, más puntos. Hay un dicho sobre la suerte, y es que uno trabaja para su suerte. Y realmente creo en eso. Hay suerte, pero la tenés que ver. Hay que usarla. Más importante es saber cómo usarla. En Ferrari ganar es una combinación entre suerte y trabajo. Hambre de gloria y persistencia. La última palabra se la damos a Sir Sterling Moss, el mejor piloto que nunca hagan un título mundial. Corría 57 carreras al año. Manejé 84 tipos de autos diferentes. Ahora estos pilotos manejan un tipo de auto por año, 16 o 17 carreras. Bueno, ese no es un trabajo para un hombre.